Está grabando, vale? Está grabando, está grabando, vale? Vale palanca, yo al mismo tiempo, mira. No tenemos ahí la... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Espérate, hay que tirarle, si no le va a hacer nada en la cabeza, eh? Escúchame, tú ya te voy a coger la pata cabra, ¿eh? Que la tiene ahí, tiene una de estas, eh? Pues... yo tengo uno aquí... Acabo de coger otro, pero me dio esta, no sé si hay dos o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!